¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Cuesports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con muchas noticias para comentar y analizar Arranquemos con esta, porque Hernán Galíndez ha dado una rueda de prensa Y esto fue lo que dijo el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol Moisés Caicedo es un jugador extraordinario Cuando lo veo jugar parece que tuviera 4 mundiales encima y 35 años Él tiene una confianza que yo admiro y me llama la atención Porque se siente cómodo con esa responsabilidad Tenemos la fortuna de que sea nuestro La relación con Domínguez y Ramírez es excelente A veces es difícil creerlo Pero todos entendemos que es lo mejor para la selección Queremos el bien del Ecuador Me tocó atajar el domingo versus Qatar El viernes no sabemos que va a pasar Pero seguramente al que le toque lo hará de la mejor manera Y los otros dos apoyarán Va a ser un partido durísimo contra Países Bajos Pero creemos que estamos a la altura de la circunstancia Para sacar un resultado positivo Hay que entender que vamos a enfrentar a un rival histórico Será clave la posesión del balón Suena ilógico lo que estoy diciendo Pero cuando tenemos la pelota sufrimos poco Fueron las declaraciones de Hernán Galíndez Arquero de la selección ecuatoriana de fútbol Donde habla del nivel de Moisés Caicedo Habla de la relación que tiene con Domínguez y Ramírez Y también habla del siguiente encuentro Le deseamos éxitos al arquero Que fue titular versus Qatar Y veamos si es que repite titularidad contra Países Bajos Confiando en que puedan hacer un gran trabajo Confiando en que la tricolor esté preparándose de la mejor manera Para hacer un gran compromiso Y por qué no soñar con poder clasificar a los octavos de final Este día viernes ¡Vamos mi Ecuador del alma! ¡Vamos con todo mi querida y amada selección! Esta y muchas otras noticias en OneFootball Es mi aplicación favorita para estar al día con mis equipos preferidos En este mes tan importante de Mundial Hay que estar pendientes de nuestra tricolor Y aquí encontrarás todos los resúmenes, alineaciones, estadísticas, goles y más ¿Qué esperas para descargarla? Es completamente gratis Link en la descripción OneFootball También en esta rueda de prensa Habló el doctor de la tricolor Y esto fue lo que dijo de Engner Valencia Engner sufrió un esguince en la rodilla izquierda Ayer hicimos estudios de imágenes y no salió nada de gravedad Fue leve Dependerá de su evolución la disponibilidad para los siguientes días Tanto en el gimnasio como en el campo Las declaraciones del doctor de la tricolor Que habla sobre nuestro capitán Engner Valencia Y cómo va su recuperación Él menciona que no es nada de gravedad Que fue leve Pero que dependerá de su evolución Para ver si es que está en el partido contra Países Bajos Lo que sí, Engner Valencia el día de hoy No entrenó a la par de sus compañeros Ha estado entrenando con trabajos diferenciados Porque obviamente recién se está recuperando de su lesión Pero todo parece indicar que va a estar presente En el partido del día viernes Que sí estará en este partido trascendental Y de vital importancia Y eso será una gran noticia siempre Así que pilas, tranquilidad Ecuador Engner Valencia está bien No es nada grave Y esperemos que pueda llegar al 100% Para enfrentar a Países Bajos La FIFA abrió un expediente a la FEF Por cánticos de hinchas ecuatorianos Esta tarde la FIFA ha decidido abrir un expediente disciplinario Hacia la Federación Ecuatoriana de Fútbol Aduciendo que existieron cánticos injuriosos o discriminatorios En el partido ante Qatar el domingo pasado El ente organizador no dio detalles sobre lo que se cantó por parte de los aficionados ecuatorianos Pero en el reglamento se encuentra penado estos actos En varios videos en redes sociales se vio algunos cánticos dirigidos hacia Chile y Perú Quienes interpusieron varios reclamos para evitar que la tri vaya al mundial Por el caso de Bayron Castillo Una de las federaciones más afectadas por las sanciones de esta índole es México Quienes han tenido multas económicas además de suspensiones temporales de encuentros Así que atención porque la FIFA podría castigar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Todo esto por cánticos de la fanaticada Veamos que es lo que termina pasando Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera Y que nuestra federación no se vea afectada Pero si señores esto en cuanto a lo que está sucediendo Entre la FIFA y la FEF que nos han abierto un expediente Terminemos con las declaraciones de Luis Enrique Director técnico de España Porque él también habló del partido entre Qatar vs Ecuador Y esto fue lo que mencionó Esta que te ha parecido el partido inaugural He visto las acciones un poquito de partido del inicio He visto a Ecuador como más convencida y con más experiencia Y bueno ha tenido el gol anulado y luego ha hecho dos goles Uno de penalti Qatar es una selección que al ser anfitriona lleva muchísima presión Lleva mucho tiempo concentrada Hoy me comentaban que lleva como cinco meses concentrada No me quiero ni imaginar lo que es concentrado cinco meses No sé, estoy totalmente convencido que Que debe ser muy duro estar tanto tiempo concentrado No sé si es lo mejor, bueno no creo que sea lo mejor para preparar un mundial Pero cada uno tiene su método Bueno Luis Enrique está streameando en Twitch Para dar a conocer todo lo que está pasando con la selección española Pero también le preguntan de distintos partidos Entre ellos le preguntaron del partido Qatar vs Ecuador Y ya escuchamos las declaraciones de Luis Enrique Que menciona que Ecuador es un equipo con mucha experiencia Y que a Qatar le falló la presión Así que pilas que opinas de las declaraciones del entrenador de España Te estaremos leyendo Sin más nos despedimos mi gente Un enorme saludo y un gran abrazo Cada vez falta menos para el siguiente partido Para ese partido importantísimo contra Países Bajos Y toda la información y cobertura acá en EcoSports Así que activa la campanita y no olvides suscribirte Hasta luego ¡Suscríbete al canal!